Que viene a la cintilla, a la casa de la música de mi mamá Y si no viviste, si no viviste Repito yo, si no viviste, si no viviste Muchaca, si yo le llamé, y tú no recogiste Ay, si yo te mandé un mensaje, tú nunca me escribiste Repito, si no viviste, si no viviste Ay, si yo le llamé, y tú no recogiste Y con las manos para arriba, recuerda Ay, agaró, oye, no Agaró bien Ay, si yo le llamé, y tú no recogiste